Y hoy en nuestro espacio de cerca con el consumidor vamos a recibir algunos consejos prácticos que debemos tomar en cuenta a la hora de comprar un bien inmueble y como todos los martes y jueves nos acompaña Julio Osegueda, asesor de la Defensoría del Consumidor. Bienvenido Julio, ¿cómo está? Bien, gracias Elida y buenas tardes. Y bueno, para comenzar Julio, muchas veces nosotros compramos una propiedad, pues con la emoción de la compra se nos olvida tal vez algunos elementos que son de suma importancia. ¿Cuáles son estos elementos que debemos tener en cuenta? Si no, imagínate, comprar un inmueble es una inversión a largo plazo, es principalmente la inversión más grande que una familia hace porque es donde va a pasar su familia los mejores momentos. Y por eso debemos ser bien atentos y bien detallistas a la hora de comprar un inmueble. Por ejemplo, ver que esté debidamente registrado en las instituciones que tienen a su cargo vigilar que todo esté en regla, el Registro Nacional del Registro. ¿Cómo hacemos eso, Julio? ¿Debemos pedir algún documento? Fíjate que, en general, si yo compro un inmueble nuevo, las empresas constructoras están obligadas a darme toda la información de entrada, ¿verdad? A darme los planos, a darme las escrituras, a darme, si yo les pido, por ejemplo, los permisos de autorización que les haya dado el Viceministerio de Vivienda, el Ministerio de Medio Ambiente, cualquier institución que se haya involucrado en el proceso de construcción. Es obligación de los proveedores darme toda esa información. ¿Qué pasa, Julio, si un consumidor adquiere un inmueble y, posteriormente, se da cuenta de que tiene una mora en el pago de los impuestos? ¿Qué hay que hacer? Fíjate que eso, recientemente, es bastante común debido a que ahora los registros ya no piden el requisito de la solvencia municipal, sino que ahora llevo mi escritura y me la inscriben normalmente. Antes era un requisito. Entonces, ahora puede ser que, a pesar que en la escritura diga que se vende libre de todo, gravamen y tal, el vendedor haya dejado una deuda en la alcaldía o en cualquier otro lado. Entonces, número uno, como consumidores, es regla, pedir la solvencia. Sin la solvencia de la alcaldía, no firmo. Esa tiene que ser una regla como consumidores. Pero, digamos, si se nos pasó de repente por la premura... Porque no sabíamos. No sabíamos, ¿verdad? No tenemos que ser expertos en esto, no pasó. Entonces, yo puedo ir a la alcaldía, pedirles un estado de cuenta para ver cuánto es lo que se debe, si se debe alguna suma. Y, claro, la alcaldía le va a cobrar a la persona que dueña en este momento. Lo que no quiere decir que las personas compradoras tengan, a su vez, una acción civil o de cualquier otra naturaleza en contra de la persona que le ha vendido para pedirle precisamente el dinero que le debe a la alcaldía. ¿Qué debe hacer una persona, Julio, que ya ha terminado de pagar un crédito de un inmueble, pero que todavía no se le entrega su escritura? Ya, esto suele ser bastante común, sobre todo en el sector informal. Los bancos tienen reglas bastante estrictas sobre eso. En más o menos 15 días yo termino de pagar un crédito, me dan mi cancelación y me dan mi escritura, ¿verdad? Y no pasa nada más. Si no me la dieran, entonces, claro, pueden poner una denuncia en la Defensoría del Consumidor. Pero también pasa que hay notificaciones o hay prestadores de esos servicios de vivienda que son menos formales que pueden tener alguna irregularidad en su proceso de autorización. Y esto puede estarle generando problemas a los consumidores para obtener sus escrituras. Entonces, en esos casos, también la Defensoría los apoya, la Defensoría puede buscar información que sea útil para las personas. Y además hay otras instituciones que también se involucran en esto, como el Viceministerio de Vivienda, por ejemplo, que tiene una base de datos bien completa de las notificaciones que son legales. Entonces, si yo vivo en una de esas notificaciones, más que todo en el interior del país, yo tengo dudas. Estoy pagando un inmueble, llevo 20 años, me faltan 5, yo quiero saber si mi notificación es legal. Puedo ir al Viceministerio de Vivienda y preguntarles si esta es legal o no. Y precisamente, refiriéndonos a eso, ¿a cuánto asciende una multa, Julio, interpuesta y en qué periodo? Sí, precisamente, ya estás muy reciente, en el último periodo, en los últimos 6 meses, la Defensoría hizo algunas investigaciones con respecto a notificaciones de personas que habían puesto también su reclamo y tal. Y se encontró una notificación en donde una empresa, Argos S.A.S.B., que estaba comercializando esta notificación sin haber completado todo el trámite, sin haber completado todos los permisos. Y esto provocó que el tribunal lo sancionara con una multa de 35 mil dólares. Esa es una sanción directamente para la empresa, pero ¿qué pasa con las personas que ya se habían comprometido? Para estas personas, igual, como ellos tienen sus documentos, tienen su contrato de arrendamiento con promesa de venta, algunos ya tienen sus lotes cancelados y tal, se pueden abrir procesos judiciales para buscar que se cumplan precisamente estos contratos o un resarcimiento en sede siempre judicial para estas personas y que se les repare el incumplimiento. Fíjate, Julio, que como este es un espacio que estamos abriendo para que precisamente todos los consumidores podamos opinar y podamos preguntar, tenemos en línea en este momento a Verónica, que nos llama desde Hilo Vasco. Adelante, Verónica, con su consulta. Mire, yo quiero hacer una pregunta. Mi pregunta es, fíjese que yo compré un amato en Radcolas de Casamundo y la computadora se me arruinó y no me quieren responder, no me la arreglaron ni me la quieren cambiar. ¿Qué puedo hacer en ese caso yo? Bueno, ahí es... Se nos sale un poquito del tema, pero es válida la pregunta. Sí, vale, es un tema de consumo, por supuesto. Ahí hay dos escenarios. Uno es que en la factura le hayan puesto que tenía garantía o que no se lo hayan puesto. Si tiene garantía, debe de tener un plazo y si no le han cumplido, esa garantía puede venir a la Defensoría del Consumidor a ponernos un reclamo para que precisamente el proveedor sea a cargo de su responsabilidad. O sea, si no le han puesto la leyenda garantizado, tenemos, digamos, 15 días después de haber retirado el producto para descubrir, digamos, los vicios ocultos que puedan existir en los aparatos que nos han vendido. Y en ese caso también puede poner un reclamo ante la Defensoría del Consumidor. Perfecto. Ahí está su consulta resuelta, Verónica. Gracias por participar. Y gracias a ti, Julio, por habernos acompañado esta tarde. No, gracias a ustedes por el espacio y recuerden que nosotros estamos abiertos al público ahí por el Salvador del Mundo, en el edificio Montecristo. Estamos en el 910 para atender todas sus consultas y Defensoría en Línea, por supuesto, www.defensoría.gov.es para resolver todas sus dudas y reclamos. Perfecto, Julio. Te esperamos el próximo martes. Buenas tardes. Para servirles.